Hola y que tal mis amigos, hoy tenemos una interesante situación meteorológica en el conversar con ustedes. Bueno miren, tenemos acá un frente frío. En octubre no es inusual que llegue un frente frío a Cuba. En este caso es un frente que se estacionó desde Yucatán, costa norte del occidente de Cuba y las Bahamas. Y ese frente ha traído consigo nubosidad, pero además detrás del frente, como es usual, hay un fuerte anticiclón. Ese anticiclón, fíjense como cosa curiosa, el aire frío que está sobre el Golfo de México, sobre el agua cálida, con los vientos del nordeste. Ahora, esos vientos del nordeste llegan a la costa norte de Cuba con velocidades de 30, 35 kilómetros por hora, rachas de 40, quizás 45, y producen marejadas. Marejadas en la costa norte del occidente del país, con altura de olas entre 1,5 y 2 metros de altura. Pero hay otra situación. Tenemos acá, en el sur, una amplia zona de bajas presiones, hace varios días está ahí, con zonas de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas. Entonces, el aire confluyente del sudeste y del sur, húmedo, se une a todo esto y provoca lluvias, chubascos y aisladas tormentas eléctricas. ¿Va a persistir esta situación mañana? Sí, lo va a hacer. Y bueno, ¿qué va a pasar con este sistema de bajas presiones? Hay muy pocas posibilidades de desarrollo tropical y debe ir hacia el oeste, cruzando Centroamérica, más o menos por esta zona, y trayendo lluvias, que es el factor más importante que tiene este sistema. Bueno, dicho esto, miren ustedes hoy cómo han pasado varias lluvias en prácticamente todo el país, pero en especial en Occidente y Centro. Y para mañana se espera otro día nublado y también con chubascos, lluvias y aisladas tormentas eléctricas que pudieran ocurrir. En la mañana, nublados, Occidente y Centro, algún que otro chubasco, lluvia, poca nubosidad y sol y algunas nubes en el espalto oriental. Pero por la tarde se mantendrán los nublados y se incrementará la posibilidad de chubascos y lluvias y aisladas tormentas eléctricas en el occidente y en el centro del país, más aisladas para la parte oriental. Las temperaturas, como va a estar nublado y va a haber lluvia, bueno, no son tan altas como unidades anteriores, 28, 29, 30 grados, pero sí llegarán hasta 32 y 34 en la parte oriental, mientras que las mínimas tendrán poca variación, 21, 22, 23 y hasta 24 grados Celsius en Santiago de Cuba. Como les decía, los vientos se planan del nordeste. En general, 10, 25 kilómetros por hora, porque puede llegar a 35, el sol es en la costa norte-occidental y rachas superiores, 40, 45 kilómetros por hora, con marejadas en la costa norte-occidental, marejadas también en la costa sur de Pineda Río hasta la Isla de la Juventud, poco oleaje en el resto de la costa sur y oleaje en el resto de la costa norte. Los próximos días, todavía el sábado, pudiera haber alguna nubosidad, alguna lluvia, occidente y centro del país, también en la parte oriental, pero disminuye para el domingo y el lunes. En cuanto a las temperaturas, pues valores de 29, 30, 31 grados para la parte occidental y llegarán hasta 32 y 33 en la parte oriental del territorio nacional. Así que este es el tiempo. Les deseo un paseo de un día muy feliz y hasta mañana.